Sangre que se acumula en las venas Recidiendo una tras otra tus condenas Mezcla de cariño y de temores Convertidos en absurdos rencores De ojos oscuros como los mimos Siempre soñando con nadie Otro que me explica por la actividad Y ya no crees en mi ingenuidad En mi ingenuidad En mi ingenuidad Pero los dos que seguimos sus sueños Y no dejamos que nos vacile el dueño Los dos con las mismas pasiones Y tú sin escuchar mis canciones Por bandera la misma que Sabina Y lo hacemos por huir de la rutina Bandas sonoran coches de viaje Y no importa perder el equipaje Los bandidos de mi corazón Contra el tiempo de tu canción Sangre que llevamos en pena Somos libres de la pena Y no dejamos que nos vacile el dueño 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 Las dos con las mismas pasiones Y tú sin escuchar mis canciones Mis canciones Mis canciones Super Ver Me Pero B . En